Hola de nuevo, bienvenidos al canal. Hoy os quería enseñar unas cositas que he comprado la semana pasada de ropa. Bueno, pues si acaso os gusta algo que todavía lo podáis encontrar, ya que últimamente os lo enseño la ropa los 3 o 4 meses después y así pues no hay manera. Y bueno, pues voy a empezar por aquí por ejemplo. Estuve en H&M y bueno pues me compré... una de las cosas que compré fue este esmalte. Es el tono... bueno, viene así una rosita, ¿vale? Aquí viene el precio, 3.95. Y es el tono... 10.3. Y bueno, viéndolo así pensé que iba a ser un rosita que aunque tiraba un poco a malva, allí no me pareció que tirara tanto y bueno, entonces es el que llevo y la verdad que queda mal bien lila. Pero bueno, aún así la verdad que me ha gustado. Y bueno, pues simplemente me cogí este porque bueno, aunque estos esmaltes me gustan mucho y en los H&M que tengo cerca no los venden, pues quería aprovechar el otro día cuando fui, antes de ayer. O ayer. Ayer. Y tal, pero bueno, la verdad que... que los colores que había, pues los que no tengo de esos colores no me gustaban. Había naranja, es verde militar y tal, pero bueno, esos colores para las sueñas a mí no me van mucho. Y luego había otros preciosos en azules, verdes, turquesas y es un color así como esmeralda. Pero bueno, de esos tonos ya tenía muchos, entonces no preferí aguantarme, tuve esa energía en ese momento para poder rechazarlo y me cogí solo este. Que bueno, aunque no es el color que esperaba, tampoco es un color feo, es un lila clarito y bueno, pues tampoco es feo y bueno, pues está bien. Bueno, estos vienen 9 mililitros y cuestan 3,95 así que la verdad que están bastante bien. También me cogí una mascarilla que no, tampoco había, nunca había probado ninguna y aún no la he probado tampoco. Cuestan 1,95. Y esta es una mascarilla foliante y lleva azúcar, flor de la pasión y aceite de argan. No sé si me llevo alguna cosita más. También lleva miel. Y bueno, pues cuando la pruebe y si me gusta os haré un review seguramente en el blog, pues porque ya os digo que esta de H&M no he probado ninguna. Así que cuando la pruebe y tenga datos para hablaros, pues comentaré por el blog que me ha aparecido. Tienen 15 gramos, así que por lo menos para dos veces seguro que tengo. Y bueno, pues decidí probar esta porque era foliante y bueno, pues a ver que tal. Y por último me cogí este pincel que es el Smoky Eyebrash. Me costó 2,95 y la verdad que cuando en la tienda solo vi la parte de esta de abajo que lleva el pincel biselado. Cuando llegué a casa me di cuenta que por el otro lado tenía también pincel. Así que menos mal que está bien porque ya os digo que no me di cuenta allí de este detalle y podría haber sido que estuviera mal cortado o algo. Pero la verdad que está muy bien. Y bueno, pues por esta parte lleva el... Una especie de pincel punta de lápiz. Y por el otro lado lleva el biselado que realmente era el que cogí, el que quería. Y bueno, aunque aún no los he lavado, tiene bastante buena pinta. Sobre todo el biselado me gusta porque es grudito. Y la parte del punta de lápiz es bastante blandito y tal, así que bastante suavecito. Y tiene bastante buena pinta, así que bueno, pues un pincel es dos en uno. Y dos noventa y cinco, no... Ya lo probaré y también será cuando pueda comentar un poco mejor. Pero así a priori tiene bastante buena pinta. Y sobre todo por el precio que tiene, pues... Por más aún. Luego pasé por Sino. Pero bueno, supongo que ya la gente ha visto más esta tienda. Y bueno, yo la primera vez que compro. Porque... Tiene cosas muy varetitas, muy asescibles y tal. Pero la verdad que cuando lo quedé tan cerca, pues las cosas que tienen son tallas muy grandes. O cosas que no me van mucho. Y a este taller, pues tuve la suerte de encontrar cosillas que me gustaron. Había cosas que no había a mi talla, entonces me tuve que dar con las ganas. Pero bueno, me cogí esta camiseta... De estas atletas, que para mí son un básico imprescindible de los 365 días del año. O sea, yo llevo estas camisetas todo el año. Y bueno, pues quería cambiarla, renovarla a la marrón que tengo. Y bueno, pues esta me gustó bastante. Se la ve bastante fresquita. No sé si veréis, hay que ser transparenta. Pero luego pues esta no se transparenta nada. Tiene un tejido así como de algodón, muy fresquito. Y bueno, pues me costó 2,99 euros. Están súper bien de precio y había demás colores, claro. Pero bueno, en este caso pues me cogí la marrón chocolate, que era la que quería renovar. Y bueno, pues si otro día veo otros colores que me gusten y tal, pues me la compraré. Porque la verdad es que parece bastante fresquita. Y por 3 euros, pues vaya. Y luego me cogí esta. Que lleva así solo una manguita. Con rayas en fuchsia y en blanco. Y bueno, esta me hubiera gustado haberme cogido la cola que llevaba las galletas en salmón. Pero no había talla. Y bueno, pues me gustó esta. A mixta, el tipo de camisetas así, pues aunque llevan el hombro caído. O que son así solo de un hombro, la verdad que siempre me han gustado mucho. Y bueno, pues ya que esta me gustó. La combinación de fuchsia con blanco también me ha encantado siempre. Así que bueno, bastante larguita. Ahí la veréis un poquito mejor. Y bueno, pues me tuve que coger una L porque no había M's. Pero bueno, la verdad que aunque M está un poquito ancha, no me está mal. Y me costó 6,99. Solo había L's y XL, así que bueno. Me la traje incluso sin probar. Pero bueno, que se ve que tampoco da mucha talla a la ropa. Eso me ha parecido. Porque la camiseta marrón, aunque es una M, la veo bastante estrechita. Aunque a mí no me importo tampoco mucho. Pero bueno, ahora que he engordado 3 kilos, por fin. No sé si lo dije por Twitter. Pues voy comprando ya tallas un poco más grandes. Porque bueno, he engordado 3 kilos y en la ropa se nota bastante, la verdad. Y bueno, pues esto fue lo que me compré en Sana. También vi que tenía labiales, alguna sombrita o algo así. Pero bueno, la verdad que no le quise ni siquiera mirar. Porque todo lo que veo me lo tengo que... O sea, todo lo que veo me lo quiero llevar y la verdad que pasé un poco. Pero bueno, pues si os interesa os lo comento. Bueno, luego el otro día estuve dando un paseíto por el mercadillo. Y la verdad que no suelo comprar ropa allí. Porque sobre todo pues los puestos que vienen a mi pueblo son bastante cochambrosos, como yo digo. Son ropa así pues un poco más antigua y bueno, que no llama mucho la atención. Pero bueno, vi que en un puestecito que había estas camisetas. Ya os digo que para mí son básicas totales. Y bueno, pues costaban 3 euros. Aunque luego al final la chica me... La chica me ha rebajado 1 euro. Así que por 5 euros me compré dos camisetas. Y bueno, pues me cogí esta que es un rojo tirando granate. Y bueno, pues la verdad que está bastante bien. Es muy parecida a esta de Vestario Arius. Que son mis preferidas. Y bueno, pues por 5 euros me compré esta roja. Le he quitado las etiquetas porque unía con etiquetas. Pero las lavé y evidentemente se la he quitado. Y me cogí esta en turquesa porque quería... De este color no tenía ninguna. Y la de ver, la que han sacado en blanco no me ha dado mucha atención. Y bueno, pues esta me gustó. Y por 2,50 pues oye. La verdad que está bastante bien de calidad en el tejido. Y ya os digo que se parecen bastante a las de Estadio Arius. A lo que no os he comentado, por ejemplo, estas son más espotaditas. De la parte de adelante. Las resanas son bastante más cerraditas de arriba. O sea que si no gustan... A lo mejor las que llevan mucho espote. Las resanas llevan el espote bastante cerrado. O por lo menos más cerrado que todas las que yo tengo. Todas las que yo no llevo simplemente el documento. También estuve por Primark. Y me compré varias cosillas también. Bueno, me compré este pincel que hacía tiempo lo había visto... Lo he visto en varios blogs. Y en mi Primark tampoco lo hay. Como era de esperar. Y bueno, pues la de AJ y la verdad que me gustó. Cuesta 2 euros. Es de la marca que tienen en Primark de Opia. Y bueno, pues supuestamente es para la base de maquillaje y... Es para la base de maquillaje por este lado y por este lado para el corrector. La verdad que, bueno, no lo he probado. Tampoco lo he lavado. Son súper suaves. Lo que es la cebra es muy muy suave. Eso sí que es cierto. Pero bueno, quizá, por ejemplo, para el corrector lo veo bastante grandecito. Pero bueno, a lo mejor para las prebases y tal, pues sí que lo utilice. Y bueno, pues lo probaré. Si no me gusta para el maquillaje, pues quería... Hacía tiempo que me quería comprar una de este tipo para las mascarillas, los tratamientos y tal. Igual que lo utilizo para las cremas. Así que bueno, la probaré. Y en caso de que no me haga mucha gracia, pues la utilizaré para sopar las cremas, mascarillas y demás. Así que bueno, pues... Ya la probaré. Y también haré review en el blog. Luego me compré estas dos diademas. Que bueno, supongo que alguna vez habréis tenido una así. Me costaron... Vienen dos y me costaron 1.50. Y bueno, pues... Hacía tiempo que me quería comprar este tipo de diademas. Porque a lo mejor, pues, para estar en casa suelo tener el pelo recogido y tal. Y luego también, pues, para maquillarme o cuando me hago la limpieza y tal, pues... Me suelo poner una diadema de estas de... Con plan bandana. Pues para retirarme el pelo. Lo que pasa es que, pues... Se me aplasta mucho el pelo. Lo tengo súper fin y tal. Y bueno, en fin. Que hacía tiempo que me quería comprar este tipo de diademas. Y allí la vi. Venía... Viene esta en negra. Y está como jaspeada en marrón y negra. Un poco así en plan a yopardo. Y bueno, que esa la utilice más para estar en casa. La verdad que puestas, pues... A mí... Se nota mucho la forma que hace aquí adelante. A mí la verdad que me gusta. Así que bueno. Pues por 1.50 me las compré. Y bueno, pues sobre todo para eso. Para estar en casa. Que me agobia mucho el pelo en la cara y tal. Pues las utilizaré bastante. Ya veo que cuestan 1.50. Luego me compré esto. Que la verdad que no sé cómo llamarlo. Bueno, mejor lo enseño. Y así nos enteramos mejor. Son unas funditas pues para llevar en el pie. Para que... Para evitar que se deslice el pie en el zapato. La verdad que este, bueno, no sé. Yo lo llamo pinkies. No sé si... Si por este nombre vosotras lo... Lo... Asociaréis. Pero bueno, es así. Esta además viene con esta fundita para meter el dedito. Y que se... Que se sujete mejor a... Al pie. Y por la parte de abajo lleva estas... Como esta especie de florecitas. Que lo que hacen es que nos deje que el pie de glifes en el zapato. Y evita... Y al ser blandito pues evita el dolor en la zona... En la zona de... Detrás de los dedos. Pues para que no haga daño el zapato. Entonces, pues bueno. La verdad que yo estas cosas... También utilizo las plantillas estas cortitas de silicona. Pero bueno, la verdad que vi esto y me llamó la atención. Porque además esta lleva... O sea, si lleva zapato abierto por delante tampoco se va a ver. Entonces pues me llamó bastante la atención. Dejaré fotos porque supongo que no me estoy explicando muy bien. Y bueno, vienen dos pares y cuestan 1,50 también. Y bueno, pues me lo traje para probar. Y la verdad que aunque con los zapatos no los he probado... Me da bastante buenas sensaciones. Y ya os digo que vienen dos pares. Así que bueno, pues... Yo utilizo bastante estas cosas. Porque la verdad que los zapatos me hacen muchísimo daño. Tengo unos piedras muy sensibles. Y la verdad que me van a venir muy bien. Y ya os digo 1,50 y vienen dos pares. Y luego me he cogido camisetas. Esta de aquí en turquesa. El color estrella del verano. Que me ha costado 3,50. Bueno, aquí marca 3,50 pero realmente me ha costado 3 euros. Creo. Sí. Realmente me ha costado 3 euros. Aunque aquí marca 3,50. Y bueno, la verdad que queda bastante bonita puesta. Lleva manquita corta pero... No una manga bastante grande. Mi talla es la talla 12. Que es la que equivale a una M en las tallas... En las tallas... En las tiendas militares. Os sugeréis a que me diga. Aunque aquí pone que la 12B equivale a una 40. Para mí es una M en las demás tiendas. Y bueno, está llevada el escote redondito. Y la verdad que puesta queda muy chula. Tiene un color muy bonito. Y bueno, pues por 3 euros. Son camisetas básicas que igualmente utilizo todos los días del año. Así que la verdad que me la cogí. Y luego también la que llevo puesta. Que la estreno... La estoy estrenando hoy. A ver si la podéis ver. Bueno, enseño así y luego la enseño mejor. Y bueno, pues es igual que esa. Solo que esta lleva el escote en pico. Lleva la manquita en forma más larga. Como podéis ver. Y es en color salmón. Rosa clarito. Entra ahí. Es en un color coral y un color salmón. Algo así. Y la verdad que igual. Y queda bastante chula. Es un básico. Pero bueno. Me gustó el color. Y por un momento que coge las dos iguales. Me cogí una con el escote en pico. Y la camiseta en manga un poquito más larga. Y otra en redonda. Que bueno. La verdad que quedan bonitas puestas. Son básicas. Y por 3 euros. Pues dije. Me las llevo. Y bueno. Luego por último. Estuve en blanco. Y os tengo que enseñar esto. Aunque está un poco arrugado. Porque me lo puse ayer. Y del cinturón del coche. Y eso pues. Está un poco arrugado. Pero bueno. Lo quería dejar antes de lavarlo. Para enseñaros. Me cogí este mon. Es. Llevará como falda pantalón. Lleva los bolsillitos. Lleva la goma fruncida en la cadera. Y luego la parte de arriba. Lleva tirante finito ajustable. Como por ejemplo la sierra del sujetador. Y lleva la parte de aquí adelante. Como si fuera un canchillo o algo así. Lleva como unos brillantitos. La verdad que me encantó. También lo habían hecho un marino. Y bueno. Pues me gustó más el fusia. Aunque en mi cámara los rosas. Ya sabéis que no lo suele coger bien. Pero bueno. Intentaré hacer fotos a ver si se ve mejor. Y la verdad que me gustó mucho. Además luego en el filo del bolsillo. También lleva un detallito. Como borbado. Y la verdad que es muy chulo. Muy fresco. Muy cómodo. Ya os digo. Lo llevé ayer para irme compras. Y es súper fresco. Cómodo. Y vamos. Genial. Y bueno. Pues cuando me lo vuelva a poner. Os haré un outfit. Porque ayer no me dio tiempo. Pero la verdad que me gustó mucho. Y os lo enseñaré. En algún outfit. Sí. Luego me cogí este bolso. Que huele bastante a piel. La verdad. No sé si será 100% piel. Lo dudo. Bastante vamos. Pero la verdad que huele a piel. Y es así como en plan maletín. Se va aquí con este cierre. Y lleva tiranta. Pues para llevarlo en mandolera. O como lo quieras llevar. Es un color beige marfil. Y bueno. Que es un poquito grande. Para mi gusto. Lo vi bastante. A seguirle. Pues para. A ciertos momentos. En que tienes que llevar. Cercetas. Papeles y tal. Y no lo quieres llevar en la mano. Y bueno. Para ciertas ocasiones. Lo vi bastante. Bastante útil. No tengo ninguno así de este estilo. Y la verdad que me gustó mucho. Y además estaba al 50%. O sea. Marca 23. 2299 vaya. Pero estaba al 50%. Así que. Decidí aprovechar la ocasión. Y la verdad que me gustó. Y bueno. Pues así es. Y bueno. Pues ya lo digo. Que le vi bastante útil. Para ciertos casos. Y si uno no tenía ninguno. Pues. Aproveché y me lo he hecho. Y luego me cogí. Unas medias. En color negro. Y estábando al 50%. Como podéis ver ahí. Y bueno. Pues este invierno. Me las compré en marrón. Me encantaron. Y ya que vi. Estaban al 50%. Desde un verano. Es un verano. En el invierno. Las utilizo bastante. Pues. Las cogí. Así que. Marcan 5 euros. Así que se me quedaron en 2,50. Y bueno. Pues unas te quitarme y las negras. Que ya os digo. Que me gustan bastante. Las de blanco. Y ya que estaban al 50%. Pues aproveché. Y así pues. Para el invierno que viene. Ya las tengo en casa. Preparadas. Y bueno. Pues ya os digo. Esto. Las medias. Casi el bolso estaba al 50%. Y el mono no tenía descuento. Marcaba. He tirado la etiqueta. Marcaba 25. Me parece. Pero tenía la tarjeta del descuento del 20%. Que me mandaron cuando hice el pedido online. Pues si es que hay un vídeo. Lo dejaré por aquí. Así que ya lo aproveché. Y me cogí el mono. Que la verdad que me ha encantado. Y bueno. Pues ya os digo. Que como he cogido unos kilitos. Pues estoy renovando un poco la ropa de verano. Sobre todo en plan básico. Ya sabéis. Que yo tiro muchísimo de básico. Y bueno. Pues aunque normalmente. No suelo comprarme ropa así. En principios de verano. Pues este año no me ha quedado más remedio. Porque los pantalones se me han quedado pequeños. Y bueno. Que solo tengo dado 3 kilos. La verdad que a la hora de la ropa se nota un montón. Y nada. Creo que no me dejo nada. No me dejo nada más. Y bueno. Pues simplemente lo que voy a enseñar. Dejaré fotos en el blog. Ya sabéis. Abajo os dejaré el link directo. Y nada. Que esto es todo. Un besazo. Y nos vemos prontito. Chao.